Este miércoles 26 de agosto se dieron las conclusiones en el juicio contra un joven de apellido Venegas, el cual colisionó contra dos automóviles más, provocando la muerte de cuatro personas y dos más resultaron gravemente heridas. Venegas se le absolvió por parte del tribunal. Lo que ha venido ocurriendo es que durante el juicio el Ministerio Público considera que se logró acreditar una falta de deber de cuidado, que básicamente se centró, y de acuerdo con la acusación, de acuerdo con cómo se señalaba, que hubo una culpa concurrente, o sea, hubo una culpa de los dos conductores, porque a la altura en esa carretera saliendo de Buenos Aires el doble carril es bastante amplio para cualquiera de los dos y hay testigos que señalan que hubo una fricción en el centro del carril que determina que los dos carros se acercaron mucho. Los hechos se dieron el 2 de junio del año 2011 en horas de la noche. Esto ocurrió en el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. La falta de deber de cuidado se origina ahí y es precisamente esa fricción la que hace que pierdan el vehículo, el control de los dos vehículos y se produzca este lamentable resultado que terminó con la muerte de cuatro personas y dos personas lesionadas gravemente. A criterio del tribunal en este caso se hace un análisis de la prueba y consideramos, o no compartimos el criterio del tribunal, que absolvió considerando que había dudas sobre la forma en que ocurrió el accidente. El juicio por este caso se inició este lunes 24 de agosto en los tribunales de justicia de Pérez Celedón, pero fue suspendido en ese momento pues varios testigos no se presentaron. A Venegas lo absolvieron por falta de pruebas específicas, pero el Ministerio Público va a apelar ante el Tribunal de Apelación de Cartago para que se realice un nuevo juicio con un tribunal diferente. En estos días nos vamos a abocar al estudio de la sentencia y no ha terminado el proceso porque existe la segunda instancia que es apelación, vamos a apelar ante el Tribunal de Apelación de Cartago y será esa instancia la que determinará si efectivamente hubo yerros a la hora de dictarse la sentencia y se ordenará el reenvío para que se repita nuevamente el juicio. ¡Gracias!